Rescatar la intuición. El diccionario define la intuición como la capacidad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonar. Desde un prisma científico, la intuición es una forma de razonar, la vía más rápida de nuestro cerebro para llegar a una conclusión. Muchas veces acierta, pero no todas. Depende de la confianza en nosotros mismos y sobre todo de la experiencia. Las corazonadas podrían estar cargadas de razón. La única cosa realmente valiosa es la intuición. Una reflexión del científico alemán Albert Einstein. Conócete a ti mismo es un precepto tan viejo como Sócrates. Y seguramente aún sea un buen consejo para ir por la vida. Sin embargo, nuestro cerebro no nos lo pone fácil. Hay un mundo oculto de razones y emociones en nuestra azotea. Y no resulta fácil desentrañarlo por el camino de la introspección. Si nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos y pensamos lo que pensamos, muchas veces no obtenemos una respuesta clara. Tratamos de comprendernos, pero no dejamos de ser extraños incluso para nosotros mismos. Gran parte de lo que decidimos en nuestra vida no es fruto de la razón meditada, sino de la intuición espontánea. Las intuiciones parecen surgir de la nada. Nos invaden como por arte de magia. Pero la psicología y la neurociencia cada vez tienen más claro de dónde viene la intuición. Es el fruto de procesos inconscientes de la mente. Si estamos atentos a nuestras intuiciones, no solo podemos aprender a decidir mejor, también podemos dar un paso más en el largo camino de conocernos a nosotros mismos. Y para eso es fundamental prestar atención a lo que los científicos han descubierto de la intuición. Antonio Gumila es filósofo, pero un filósofo peculiar. Desde muy temprano empezó a interesarse más por el estudio de la mente que por la historia de las ideas. Hoy es catedrático de psicología en la Universidad de Alasillas Baleares. Para él la intuición es una manera rápida de llegar a una conclusión sin esfuerzo. Un atajo al camino lento que supone el razonamiento pausado. Y lo curioso es que a veces el camino corto nos lleva a mejor puerto que el camino largo. A veces la intuición supera la razón. La imagen que tenemos de la racionalidad humana no aceptaría esta idea. O sea, la idea de que este sistema de razonamiento intuitivo, de llegar a conclusiones de forma rápida y sin esfuerzo, sea más fiable o nos dé mayor conocimiento que el sistema de razonamiento. Necesitamos una teoría de la racionalidad que sea con rostro humano. Que no sea una racionalidad para doctores y Spock sin emociones y que tienen acceso a todas sus razones, a todas sus motivaciones, a toda la información. Porque nosotros no somos así. ¿Cómo somos? Hablar de la intuición nos lleva inevitablemente a preguntarnos por nosotros mismos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchas veces no tenemos una respuesta clara. Simplemente tratamos de justificar una decisión que en realidad hemos tomado de forma inconsciente. Y estas no son solo preguntas filosóficas. A los economistas, por ejemplo, les interesa mucho saber cómo somos y cómo decidimos. Eso explica que un psicólogo como Robin Hogarth trabaje en el Departamento de Economía y Empresas de la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona. La teoría económica clásica presupone que las personas son totalmente racionales, que eligen siempre lo que es mejor para ellos, que solo buscan su interés y que analizan toda la información disponible antes de decidir. Es decir, que no siguen intuiciones irracionales. Pero ese ideal de persona no existe en el mundo real. Robin así lo describe en su libro Educar la intuición, un trabajo que se publicó en el momento en que psicólogos y economistas empezaban a trabajar juntos. Y creo que eso es realmente muy, muy importante. Y eso es realmente cierto. Yo sé que los expertos saben esto. Los marketinges saben esto. Si presentes problemas en particular ways, la gente se ve diferente. Si presentes a las personas con ganas, pequeños problemas, y presentes cosas en términos de cuánto puedes gastar por una acta o otra, las personas tenden a ser conservadoras. Si, por el otro lado, lo describimos exactamente la misma situación, pero describimos en términos de perder dinero, las personas tendrán a tomar riesgos. Ahora, tu atitud hacia riesgos no debería depender de si describo el problema de una manera o de otra manera, pero lo hace. El atajo que nos propone la intuición no siempre nos lleva a buenas conclusiones. Hay situaciones en que ese mecanismo inconsciente que trabaja rápido y sin esfuerzo falla. Entonces, solo nos queda la racionalidad, el pensamiento lento y sosegado que analiza y resuelve el problema. Y para entenderlo, nada mejor que un ejemplo. Si un lápiz y una goma cuestan un euro con diez, y el lápiz cuesta un euro más que la goma, ¿cuánto cuesta la goma? La respuesta a diez céntimos se nos presenta como una intuición rápida, potente y atractiva, pero es errónea. Para llegar a la solución correcta, nada mejor que recurrir a las viejas matemáticas. La goma cuesta cinco céntimos. El conflicto entre la intuición y la razón es tan viejo como la humanidad. Los psicólogos dan pasos para comprenderlo, para saber cómo somos. Pero todo apunta a que no nos darán la solución mágica. Tendremos que ser nosotros mismos quienes elijamos cada vez si seguir el corazón o la cabeza.